Get down, get down Get down, get down Get down, get down Quiero aprovechar esto para desmentir para todo Colombia y el mundo que nos ve que nunca ha sido ni mi mujer ni yo la de él Conmigo lleva una serie de cagaditas una detrás de otra Van a terminar Van a terminar delante del público Delante del público Delante del Vicente Ayer un amigo mío me llamó llorando Cuando yo llegué a la casa de mi amigo le dije ¿Qué pasó? y el man estaba pues vuelto mierda y me contó que él llegó a la casa de sorpresa y pilló a la mujer con otro man en el coito Pero marica, yo siento que ya eso la gente iría a saber que eso es normal que todo el mundo se pone los cachos con todo el mundo ¿Quieres decirle a su novia? ¿Pero quiso el sábado? ¿La posición en la que usted lo encuentre? Sí, sí, yo creo que la de por... El número de puñaladas depende de la posición No, que estén chiquiteando Que estén chiquiteando Que le estén chiquiteando Por caquesa Por caquesa Por caquesa Sonidos, sonidos Que esté gimiendo eso porque a mí me excita Entonces... Yo entro Yo me salgo y espero en la sala que salga ¿Se le lleva el tiempo? Sí Tiempo Uy mijo, pero mijo ¿Cuánto llevas a su comida? ¿Se le va a pagar otro rato? Usted llega a una puerta a ver a su esposa chupándose los babies ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dobes que haría? No, yo creo que yo entro y empiezo a hacer preguntas Yo digo ¿Cómo se conocieron? ¿Se está dando la barba otra gente? Sí, sí Sólo miren hasta ahí Si miran del pescuezo para abajo ahí encuentran tierra Si lo de atrás es diabetes lo de acá es... Lo de acá es falta de baño Yo sí tengo esa vuelta de la diabetes Yo también, yo también Ella cree que es mugre, es diabetes Esos diabetes yo tengo entonces leucemia Yo tengo diabetes pero... pero los domingos por la noche se me quita la diabetes Las novias llegan y me pegan el lenguetazo y... ¡Ah! Es una diabetes de salada Si se dice que es dulce está subidito como de aminoácidos ¿Qué vas a acabar de hacer el pictograma que yo tenía? No, este pictograma ya está terminado En Cancala lo han preguntado Cancala tatuado unos tatuadores geniales hacen tatuajes desde 50 mil pesos hasta 1.800.000 Allá lo han preguntado Usted le vende su alma, hueón, el que sea, ¿no? No, eso no me da nada Ustedes pueden editar y quitar esa mierda pero no olviden ¿En qué amacho es? Usted que acaba de conocer mi bolsillo izquierdo hace unos 5 minutos ¿Cree que yo necesito vender algo? No, no, no Tiene 3, 4 millones en un bolsillo Tiene libertad financiera ¿Qué es libertad financiera? Libertad financiera es cuando tú... Es una hermosura Usted hizo un curso de Ingeniero del Imposible Hay que aclarar que él hizo un curso porque le pagaron el hijueputa curso No, 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 me prestaron, yo no tenía libertad financiera Entonces se me motivó Se me motivó Se me motivó Fue una motivación que alguien me dijo No, no sé si valga la pena mencionarlo Pero Quique me dijo ¿Qué? Yo creo que en ningún capítulo Lucho y Franco han compartido cámara ¿Usted qué piensa de Luchito? Lo conocí a unos amigos míos Roberto Niel, Checho Leguizamón, Paulo Hablaba mucho de Lucho y de la hermana de Lucho Si, si Yo con su respeto El señor Franco es un señor bastante simpático Le he aprendido mucho también Es un embaucador El man siempre cae parado Es el gato con botas Pero es como Garfield Y lo he visto pararse en unos lugares Y lo he visto triunfar Me acuerdo la vez de Pérez Franco, Franco Me llamó a mi Harry por una función marica Que era en un centro comercial Y me tocó hacer como una hora y yo no Yo no Y estos piroes están en pedida Y yo no Venga, yo les doy algo Y llega y no Eso nadie dice Para Franco, marica ¿Llego media hora antes a ver parida este? Porque se los dije Quiero ir a ver esa paridera Camilo miraba desde el cuarto piso esa plazoleta Y yo franquito Papel y cruce ¿Será que usted puede abrir? Yo no decía así Yo no decía el silloy Porque sabía que eso estaba más chico de puta que Cuatro personas Cuatro personas en 500 sillas Yo llego y digo Muy marica Yo haciendo reír a cuatro Pero yo también fui cuentero Entonces si no ríen Arranco con los cuentos Yo dije No, que comedia química Mierda Entonces dije Había una vez Primer hombre y primera mujer Uy, uigas Primer hombre le dijo a primera mujer De primera mujer Debemos estar juntos Voy a ir a traer alimento Para primera mujer Respondió Pero que es el amor Que es el amor No, pero no Me la arreglo mucho Porque luego pasó Murillo también Y Murillo si no sabe cuenticos Y usted que le ha No, yo arranque bien Yo arranque con una rutina suave Pero pues a los tres minutos ya no tenía más rutina suave Sí, ya tenía todo lo de cucas Ya cosas que sí Y al frente niños Porque más se le cuenta Atraso niños Sí, sí, sí Recuerdos bonitos Y ahí después nos fuimos Cuando las putas Sí, sí, fuimos Sí, fuimos Sí, fuimos Sí, fuimos O sea, le facilité el trabajo Ya está Y después pasó a comer Mierda Pasó bonito No tenemos empanada Ah Uy, qué bueno Es genial Que yo dije Nos va a ganar Pues nos comieron Qué malo Réa se tomó Escuchó, huevón Mis niños andan cargaditos Sí ¿Cargaditos de qué? Encargaditos En empanada Estos tres hay toneladas Y media de vareta Y tú de puta Pero en los pulmones No, se echó a luz Se echó a luz Es que ahí pasa algo Y es que El casquivanismo ha tocado a nuestra puerta Y hemos decidido abrirle Ha tocado Pero a nivel este Que ya el trabajo nos importa un culo Es que ya No le rasca un poquito la telita de la puta al pipí Se hace poner roja 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 Y es rico hacerle así Se siente un fresco El y huevo de puta Últimamente todos andamos como casquivaneando y... No, yo no No, yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Hoy Camilo llegó con una chiquilla Y frentió Y eso ya es empezar a retirarse Pero es la quinta con la que llega en quince días Pero la llevó Y todas hacen Ay soy la única No, ustedes saben que no Es así ¿Cómo es que se llama Camila? La que llevó usted o de su novia Es la historia de la vieja que le dio Si un amigo como le tiran al salvaviento de su palazzo la colorrea Si, si Si Y a las noches que... No me hagan ahí No me hagan No me hagan Lo que me preocupa es... La generación que viene en cuanto al casquivanismo Igual relajado que todos son maricas Cochino Maricas Maricas Contra la historia de esa que tengo que desabrir un catre Si no usted se verá a la cama y voy a su casa cada vez que quiera Así le digo Así, la nena sacrificaba el camello, dejaba de vender frutas Que era peris Y lo dejamos la chaza sola Yo me subo a un colectivo de los que dicen Soacha San Mateo calle 80 Y me subo y apenas no he puesto el culito mío en la silla cuando... Disculpe, disculpe, ven a camellar Y tal Marica, encontré en ella lo primero que yo miro en una mujer Físicamente hablando Que tenga comida en las manos Entonces nos fuimos hablando y yo, hola, este es siempre tu recorrido Le digo yo, si, siempre estoy sobre la boyaca Y yo, ven, pero que rico volvernos a ver y tal Me dijo, claro, anda a mi celular, yo tienes celular La llamé a los días y nos encontramos, me va Se dieron los besos Tú me haces ir hasta Normandía, yo vivo aquí en La Victoria La Victoria un poquito más arriba del Lucero Alto, ahí como hacia arriba Y no importa, pues, trae ropa Sencillamente nos amamos, nos amamos Y al finalizar me dijo el dato, me dijo, ¿sabe qué? Yo vuelvo cuando quiera, usted se verá a cama No sé qué hizo después de que se bajó, después de que la vega se fue ¿Qué hizo? ¿Qué compró en la tienda? Ah, limoncito ¿Has dado un limoncito para el chimbo? ¿Cómo? ¿Como libra y medio? Pero siempre la trate con respeto, siempre la trate con respeto Siempre la trate con respeto Siempre he comprado las trunas al final Sí, sí, porque pues ella dejaba el turno, marica No me acuerdo el nombre de ella, weón Y mi puto teléfono celular tiene un virus ¿Qué se lo prendió ella? ¿Qué se lo prendió ella? ¿Qué se lo prendió ella? Eche la limona celular Quizás a mí me vuelve mierda cualquiera Creo yo No, no, porque usted sabía que usted ha comido andén Pues sí, pero ya no Pero mucho, ya ahogada ¿Dónde metió la nariz? Uy, no, no ¿Se fue? ¿Se fue creativo? No puede meter la nariz ¿En la cavidad? Claro ¿Se fue creativo? ¿Se fue brazier? ¿Se paga por eso? No, sí No, ¿qué? ¿Cuál paga? No hay ni que sepa de narices es luchito, luchito su nariz Mierda, yo tengo una respetabilidad sexual en estas ñatas ¿Sí? Sí, una vez la descubrí sin culpita Estaba haciendo un fabulosísimo 69 y tuve como mala puntería Y Trin y yo No puedo respirar pero es chévere Y yo hice No, no Uy, eso, eso, eso sí la has ponido Eso sí la has ponido en la colonia ¿Qué? ¿Soplamos en el clítoris? Sí, sí, sí Uy, ¿qué? Ese es el siguiente módulo del chucu chucu Después del chucu chucu ¿Hay más? Viene el... No, pues estamos muy gráficos, excelente Muy bien, muy bien, muy bien Que quiero darle lengua a esa bolsa Pachito se está masturbando, pero nada más Entonces cuando usted lo abre acá, él florece Él sale, sale Sale un poquito Y entonces él sale Él sale esa puntita ¿Se ve una puntita que sale? Suave, traen Y ahí usted con mucho cuidado Pase Uy, ya Tiene que ser muy suave Vámonos Vámonos, vámonos Suavecito, suavecito Y ella Si usted se va de cara o se hace... Lo que hace es... La altera, la resetea Se le entra un sople al corazón Se le entra un sople al corazón Se la mata Se la mata Se la mata Se le da un grande Se le da un plan muy duro y ya arrupa Y tiene que ser soplido o puede ser vaho ¿No lo ha hecho con el pavo? No porque... No... Y esto le hace así como a las gafas Siempre hay una garosa que pida más Alguna que diga estornueme Alguna mierda así Estornueme ¿Cómo le llamaremos a esa técnica, maestro? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Ejercices para practicar Si usted tiene una caquibana en la mano ¿Qué ejercices? O sea, digamos, ¿con qué podría practicar? Con un diente de león ¿Con un diente de león? Sí, sí Está muy bueno Dejar solo uno Probar a dejar solo uno Entonces le podemos llamar el diente de león El diente de león ¡El diente de león! ¡Está muy bien! ¿Por qué será que las viejas son tan pailas Que cuando uno está en plena revolca Sí Piden cosas que uno no se puede negar Sí, es decir ¿Use un amigo? El hermano estaba ahí Y en plena tales la vieja le dice Como... ¡Gabriel Uribe! ¿Por eso no será extraño con las muchachas? Había una que le... Me encantaba Mandármela a los jovacos Es que era muy linda y era muy pleicita Entonces sudaba como miel Y le mandaba así, le mandaba así Y de pronto... Marica y ojalá trabado Palamonchis Relajado Eso es algo Me enamoro de las chinas Yo... Me enamoro Yo... Por eso... Digamos... No es mucho en cantidad Pero... En calidad digamos es un producto... No, pero Tacho... Tacho porque si hay alguien que yo haya visto con cantidad De mujeres Me retiro Me retiro No tengo nada que hablar No han sido Luis García ¿Sabes? No, pero... Son alumnas Miren que si tiene razón usted un poco Yo también le recuerdo Le conozco... Ay... Hablemos del grano de son Y todas bonitas Y todas bonitas Me acuerdo una cole... Una cole... No... No es necesario No es necesario No es necesario A ella Es que toda veneca es linda Cachese la gente Es que toda veneca es linda Es que toda veneca es linda Está confundiendo La taca... La taca... La taca... Estaba diciendo que yo... No, está confundiendo ¡No, no más! ¡No, no más! ¡Ya, sí, güey! Ya... Davis Yo sigo como... Davis Lo más raro que hará en el culeo será culiar Será no llorar Si... ¿Usted mete la lengua en el culio mucho? ¿De las viejas? Cuando está chupando Pero el otro día... Las pone lo casi... Eso, eso, Ñero Eso... Eso también hace parte del chuguchugú ¿La cola es permitida? Creo que derechos humanos dicen que no No, pero... Ustedes tienen cuatro... No, pero... Pero no le da asquito, digamos Tu chuseo... Sí... Ñero, sí, no, no... Bácalo la primera vez y se dan cuenta Que esto es usted... No, Ñero Una lenguita en la cola Lengua en... Pero esto también... Es de bomba, ya, ya Es otra táctica diferente ¿Cuál? Por lo que abro... Hágale, hágale, hágale Yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo Sí, ahí no lo vayas a soplar Y si sopla, saqué rápido la jera Uhhh, uhhhh, suélteme, 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 ay, huevda, suélteme, 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 suélteme se ve de cartón se te vamos a comer algo se te 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 yo llore yo llore y como iba a llorar dijo el wicked con la mano no cojas en la lengua usted mismo con la mano y verá que la lengua tira a changuetes se tiene cuatro tome la distancia provincial toca rodearlo toca rodearlo así como la auréola del pezol y usted siente que así y usted siente allá en la cabecita de adelante hace también el mismo sonido del soplido pero menos que el soplido, el soplido es más gonorrea este hace como un si 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 como un caballo tu está allí gay manda primero la lengua aquí para allá yo le hago el remate todo bien de abajo hacia arriba y termina usted la pantufla osea cavidad, niés y asterisco y después en el talés no la mete porque no te la mete y que pasa xd 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 ¡Suscríbete!